Hubo un ataque en Moscú contra un ex oficial de los servicios de inteligencia de Ucrania que se pasó al bando ruso. El ataque no funcionó. La verdad es que le salió mal en este caso a las fuerzas especiales ucranianas. Ya han hecho otros ataques contra periodistas. Ahora fue contra este personaje en el pleno centro de Moscú en su vehículo. Hay las imágenes y los videos de lo que ocurrió. Mientras tanto, Zelensky y Alexander Sirsky advierten que la situación en el frente se está deteriorando, que ya es grave la situación. Entre ellos Chasiv-Yarv podría caer en cuestión de dos semanas. Rusia, por cierto, provoca un éxito un misil balístico intercontinental. Ahorita veremos las imágenes. Un saludo a todos. Gracias. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. El sábado ocurrió un ataque en Moscú. La dinámica de lo ocurrido entre Irán e Israel no nos permitió comentarlo a tiempo aquí en el canal. Ninguno de mis dos canales, ni en Antonio B. Villamil, ni en Reporte Villamil aquí. Pero ahora lo estamos haciendo. Y es interesante lo del ataque. Primero quisiera empezar con lo que dijo el sábado Alexander Sirsky, el jefe del ejército ucraniano, que el frente se estaba deteriorando y deteriorando rápidamente. El comandante en jefe de Ucrania, militar desde luego, Alexander Sirsky, dijo el sábado, la situación en el frente oriental se ha deteriorado significativamente en los últimos días. Es lo que él señalaba. Alexander Sirsky habló de una intensificación significativa de la ofensiva del enemigo después de las elecciones presidenciales en Rusia. Añadió que se estaban tomando decisiones para fortalecer las áreas de defensa más problemáticas con guerra electrónica y defensa aérea. Este decía Alexander Sirsky, el enemigo está atacando activamente nuestras posiciones en los sectores Limán y Badmuth, en el sector Pocroft, están tratando de romper nuestras defensas utilizando docenas de tanques y vehículos blindados de transporte de personal. Ha vuelto a surgir la cuestión de lograr la superioridad técnica sobre el enemigo en arsenal de alta tecnología. Solo así podremos derrotar a un enemigo mayor. El segundo problema grave es mejorar la calidad del entrenamiento del personal militar, especialmente de las unidades de infantería, para que puedan aprovechar al máximo todas las capacidades del equipo militar y el arsenal occidental fue lo que añadió Alexander Sirsky. Se está cayendo el frente para los ucranianos. El propio Zelensky admitía la noche de este domingo que en un video que sí, que efectivamente el frente, la situación en el frente se está agravando. Y también Zelensky hacía pues un reclamo porque pues todos vimos como Reino Unido, Estados Unidos, Jordania, Arabia, Francia acudieron a defender a Israel el sábado, bueno, domingo por la madrugada y dice la Ucrania nadie. Pues si esto demuestra que sí se puede. Vamos a ver el reclamo de Zelensky y también lo de que el frente se agrava. Era algo de los Estados Unidos. Pues lo que la referencia y se agrava. Es decir que la Ucrania no es mahdollosa. Y sólo la Ucrania sabe que la Ucrania sabe, que la Ucrania Canción puede ver el SOUZxi a la que los Estados Unidos no podemos sapientuitos a la La situación en la frontera en este momento siempre es difícil, pero en estos días, especialmente en los dones, es más difícil. Y yo agradezco a cada brigada, a cada soldado y a comandante, que hacen todo para proteger nuestras posiciones y que destruyan a los ocupantes por este mes. Pues ahí está lo que decía Zelensky, se está agravando la situación. Otra vez este domingo, Alexander Sirsky salió a declarar que Rusia pretende capturar Chasiv-Yarv antes del 9 de mayo. El máximo comandante ucraniano dijo que se estaba preparando el escenario para una importante batalla por el control de tierras altas. Las brigadas de Kiev están frenando los ataques cerca de Chasiv-Yarv y han sido reforzadas con municiones, drones y dispositivos de guerra electrónica, dijo en un comunicado. La amenaza sigue siendo relevante, teniendo en cuenta el hecho de que los altos mandos militares rusos han asignado a sus tropas la tarea de capturar Chasiv-Yarv antes del 9 de mayo, decía Alexander Sirsky, sin dar más detalles. Es decir, que estamos ante la posibilidad que en tres semanas, tres semanas están dividiendo a Rusia de tener Chasiv-Yarv, una posición estratégica interesante. Hubo un ataque en Moscú. El ataque fue contra Vasily Prozorov, que trabajó para, bueno, él fue miembro de la inteligencia ucraniana, pero trabajó desde 2014 en secreto para los rusos, informando de lo que ocurría en la zona de Donbass y lo que iba a ocurrir. Recuerden ustedes que en el 14 se están cumpliendo, por cierto, 10 años en este mes de abril, esta semana se cumplieron 10 años de que Ucrania, ya controlada por Estados Unidos, lanzó una operación contra la zona del Donbass. Y de ahí vino todo lo que vimos durante siete años, bueno, durante ocho años, hasta que Rusia invadió, que fueron bombardeos sistemáticos y una represalia contra esta parte de Ucrania. El caso es que este personaje, Vasily Prozorov, trabajó con los rusos y luego desertó y se fue a Moscú. Y el sábado se subió a su camioneta, una Toyota Land Cruiser, y ahí estalló la camioneta. Es esta. Aquí ya se ve cuándo pasó. Ahorita veremos cuándo ocurre, pero aquí ya había pasado. Así quedó la camioneta. Y ahí está él, ese que está sentado. Ahí todavía no habían llegado. Aquí está él, es la persona a la que iban a eliminar. Se cree que fueron los servicios ucranianos, las fuerzas especiales. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Hay también un video. Está la... Desde luego, las especulaciones, sí. La bomba era demasiado pequeña. Lo que le colocaron al vehículo, o el vehículo era blindado. En determinado caso, la salvó. Y este es el momento de... El ataque. Ahí está la camioneta. Se va a subir, la va a intentar encender, y ahí estalla. Donde la intentó encender. Ahí se ve precisamente el momento del estalle. Ahí está. Algo pasó. Algo ocurrió. No salió tan bien como esperaban. Quizás en las... Allá en Ucrania. Y bueno, pues ahí está parte de lo que ya hemos comentado. Así quedó el vehículo. Después del ataque ahí en Moscú. Se levanta. O sea, pareciera que hay blindaje. Dicen algunos. Lo cierto es que la salvó. Él mandó un mensaje, sí, culpando a Ucrania. Y diciendo que está bien. Vamos a verlo. ...de la accion de luna. Voincor отдельный respect. Все, кто сегодня за меня переживал. Zavalió просто звонками, pismami, chat, canal y personal, y личные телефоны. No пережiváis, conmité. Eso está bien. Estoy bien. los brazos y los brazos, todo funciona. ¿Qué pasó? Y no tengo dudas, es una nueva попытita de hacer el acto terrorista, de hecho, el gobierno de los que se hizo el gobierno de los que se hacen. Pero quiero volver a ellos. No hay nada que hacer. Dios, Él es por nosotros. de inteligencia anunciaron que detuvieron a un grupo de personas que estaban preparando un ataque contra Vasily Prozorov. Que ya recuerden ustedes que ya a Daria Dugina y a otros corresponsales más personajes claves en Rusia los han eliminado. Y bueno, ya ha dicho el jefe de precisamente uno de los altos responsables ucranianos, declaró hace poco, en un video lo vimos en mis canales, diciendo sí, nosotros fuimos. Los que, bueno, sabemos cómo fueron todas las eliminaciones de personajes. Y a este ya es la segunda vez que lo intentan y no les ha funcionado. Finalmente, para concluir, Rusia probó con éxito un misil balístico intercontinental. Aquí les pongo el video y les doy los detalles mientras vemos el video de la prueba rusa. Ahí está. Vamos a quitarle el sonido. Vamos a bajar el sonido. Ahí está. Rusia probó el viernes el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde el polígono de Kapustin Yar, en la provincia de Astrakán, informó un ministerio de defensa de Rusia. El lanzamiento se realizó como parte de las pruebas de sistemas avanzados de misiles, así como para confirmar la estabilidad de este arsenal en servicio, según el organismo. Como la defensa rusa dijo, los resultados obtenidos confirman la alta fiabilidad de los misiles rusos para garantizar la seguridad estratégica de la Federación Rusa. Las tareas de lanzamiento se cumplieron en su totalidad. Es lo que decía Rusia después de probar este balístico intercontinental. Pues sí, se ve que funcionan, porque la idea no es solo tenerlos, sino que a la hora de la hora funcionen bien. Así están las cosas. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.